Música Estados Unidos, William Maygis, así se llama la mente brillante que es capaz de retar a Stephen Hawking. El pequeño de tan solo 11 años de edad es la persona más joven de graduarse en la Universidad de San Petersburgo. La próxima meta de Maygis es estudiar astrofísica, busca demostrar que algunas de las teorías del universo de Stephen Hawking son erróneas. William Maygis tiene 11 años, ya se graduó de la universidad, y empezará a estudiar astrofísica el mes próximo en la Universidad del Sur de la Florida. Un psicólogo de Ohio State University lo declaró genio a los 5 años. Peter Maygis, el orgulloso padre de William, señala que su hijo busca crear su propia teoría sobre este tema. Peter es sacerdote ortodoxo, informó la República de Perú. A los 7 meses ya formaba frases sencillas. Le pedí que se tumbara en su cuna y me contestó, no quiero, reveló Peter. William aprendió a leer a los 2 años, a los 3, sabía el alfabeto en 6 idiomas y a los 5, el psicólogo de Ohio State University lo consideró un genio. Para los 9 años de edad, el chico ya era un graduado preuniversitario en Penn Trafford, en esta nota, Estados Unidos Stephen Hawking William Maygis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!